Ya pues ya Cálmese pa Cálmese pues Pues acá, ahí está tu hijo Tu hijo y tu hija Ahora si vas a decir cálmese pa Yo estoy a decir cálmese pa Pues es que me dicen Son los hijos de O sea que mira Ellos están así cálmese pa Y los hijos de ellos están así Cálmese abuelo O sea que vas a ser abuelo we De volar Cálmate pues hombre Servicio completo Toma ya ver abuelito ¿Va a haber moda o no va a haber moda? Tienes que ver Oye Si te casas Tienes que hacer Pero ya vas con hijos y con nietos ¿Qué tienes? Imagínate que tienen tus nietos atrás de ti Tata 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 Ay tata que pesado Que tú eres el señor Ok, ¿cuál te gustó? Vamos a empezar tú Yo le llevo la cola a la novia A ver Y le van a dar la cola a la novia Mi modo ¿Qué voy a hacer paquecito? Jalas o no jala La madrina La madrina mira De lazo Te van a lanzar Con una piola te voy a lanzar Con un riastón Te van a lanzar Te van a lanzar Tata 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 Abuelo Una galleta abuelo ¿Qué le vas a decir a tus nietos? Aquí son tres nietos ¿Cuántos nietos son por todas más o menos? Diez Diez nietos Diez Once nietos Ya vas a tener ¿Hijos? Cinco Cuatro hijos Cuatro hijos Cuatro hijos Cuatro hijos y diez nietos vas a tener Mira ya pues hombre ¿Cómo le hace para mantenerlos? ¡Ya! ¿Cómo le hace para mantenerlos? Tiene que hacer muchos videos Tiene que hacer muchos videos Para que lo mantenga ¿Qué hijo? Ya esperaste a tu hijo Mira ¿Qué buboles? ¿Qué quiere hijo mío? ¿Para comprarse una soda pa? Mañana Comprále una soda a tu hijo ¿Estás quedando bien con la señora? Pues compále una soda ¿Te puedo recomendar? Ándale ¿Te puedo recomendar? No Ya le hiciste Tengo bar alta ahí Tiene bar alta 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 Una soda Una soda Wey plomo Ándale ¿Cómo lo ves hombre? Dispálasela No pues si te está pidiendo Tú le subís Tú le vas a hacer Tú le vas a hacer Quieres ser el papá Cúprasela tú Ok ¿Cuándo? ¿La va a hacer o no? ¿La va a hacer la Suedita? Mira Ahí está tu hija Mira La otra Mira No puedo ¿Cómo que no puedes? ¿Tiene dinero de tu papá? Una soda pa Ah pa De la camita Ay Mira Ya te creció la familia Ahora si te vas a tener que trabajar Faltan los nietos Faltan los nietos Papas Te traigan como locos Esto también Ya que se puede Entienden eso Ellos te comen como locos Mira ya pues hombre Ya pues Ya pues Cálmate Mira esta señora Ay mira 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 Ay Ya te calmaron Viste con la pura mirada Te calmó Viste Ya pues hombre Un besito Ya lo mire Si se va a hacer la boda No se va a hacer la boda Mira Compra una soda a tu hijo Mira Yo no tengo soda Compra una soda a tu hijo Cuánto vale Lo que cueste Como 100 pesos cuesta de sano No Si Va a costar 100 pesos 200 pesos 300 más Mira No sabe No sabe Mira compa Tú no sabes Qué onda No No sabe Pues no sé Por eso De la chiquillera Ve por con ella A ver si que nos bajemos A la bestia Ya pues ¿Le vas a comprar a tu hijo Una cosa? Ya pues ¿Y a mí no va a comprar nada? Nada para ti ¿Por qué no? Porque no hay nada para allá ¿Y para tu hija? Anda Menos Uy mi hija Ay no Ya no te confié Es feo papá No Estoy muy guapo ¿Y la mamá? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está la mamá? Que puedo Que nadie Dejen ni ir al baile Zona Solita No Con la canción Que saca ¿No te gusta esa? Ya pues hombre ¿Te gusta o no te gusta? Sí ¿Y la canción? También Chifran chiquillos Tírale un beso No yo que Tú se lo daba A la mitad Yo no lo tiro Yo lo bado ¿Se va a hacer O no se va a hacer La boda? Ven pásame Lo de No No